Ya, vale Huevo al bate Yo creo que soy yo que me estoy moviendo Eso no le da tu con nada Ah, otro, coge otro Coge otro para que lo persiga No se Aquí si me gustaría que funcionara el truco Tu sabes de que Full Si Esa es huevo al bate Pura que yo no encaso No se como ahorita Ahorita Si, ya no lo veo Eso es mi poeta Diran la gente que pulso tienes muchacho Tu no ves que ni se mueve casa Usalo ahí porque Después se puede poner más estrecho Por eso no gané yo porque No lo usa bien Ay, si no gana ahí Se fundió la tortuguita Que Se fundió la Que Dije como, como me hiciste mi tira Ve, miren que está ahí mismo Un saludo solo y ya es la vaina ¡Ay, ay, 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 ay!